Superboy, 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 Superboy Dale, dale ya El que pierda no come ¡El que gane! ¡Ay wey! Estilo mono ¡Opale! ¡Qué obole! ¡Ole! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Woo! ¡Eso, eso! Superboy, Superboy ¡Eso, Superboy! ¡Mico! ¡Mico! ¡Eso! ¡Otra, otra! ¡Diorapo, Diorapo! ¡El que pierda no come! ¡Ay wey! ¡Está bien, está bien! ¡Que se los quite! ¡Que se los quite! ¡Four! 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 ¡Ahí lo trae wey! ¡Que lo mate! ¡Y se fue a la wey! ¡Ah! ¡Era! ¡Woo! ¡Woo! ¡Otra, otra! ¡Así le pego a mi mami! ¡Woo! ¡Woo! ¡Duro, duro! ¡Uno, duro con el perro! ¡Ay! ¡Ay wey! ¡Ay! ¡Ese bulldog! ¡Épale! ¡Que se maten! ¡Eso! ¡Ay! ¡En la mollera, en la mollera! ¡Qué cuentas, pendejo! ¡Ese refiri! ¡Qué cuentas, pendejo! ¡Qué cuentas, pendejo! ¡Ay! ¡Fuérre, puerto! ¡Ave, puerto! ¡Súbete, puerto! ¡Duro, duro! ¡Duro! ¡Quióbole! ¡Quióbole! calmado, calmado take it easy man ay we quítale la camisa así le pego a mi mami así le pego a mi mami a volar moro splash eso es todo mi compadre épale dos pon orden ay we ay 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 dale la mano dale la mano muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien chocala ¡Giovale!